¡Oy, oy, 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 oy! ¡Solá, tunchi! ¡Eh! ¡Solá, tunchi! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ja! ¡Mami! Coge tu pulso que nos vamos A la playa, a la playa ¡Jeje! ¡Con foco! Que yo tengo calor, y que yo tengo calor Y que yo tengo calor, y que yo tengo calor Que chivirico estoy ¡Eh! ¡Que chivirico estoy! ¡Eh! ¡Con que gozongo estoy! ¡Eh! ¡Que chivirico! ¡Vaya! ¡Mujeres! ¡Vaya! ¡Bikini! ¡Vaya! ¡Mamota! ¡Vaya! Cada día me enamoro, ma Cada día me enamoro, ma Cada día me enamoro, ma De esos bikinis Cada día me enamoro, ma Cada día me enamoro, ma Cada día me enamoro, ma De esas mujeres ¡Uh! ¡Ja! Mami, por favor, que lo que sugieren ¡Que me mate! ¡Oh! ¡Sabe que no! ¡Eso es mi gente de mí! ¡No has podido controlarme! ¡Ese corpazo tuyo! ¡Y si eras un plato! ¡Y ya que te la pones! ¡Eso es mi gente de 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 mi Para observarte Para tocarte Cada día me enamoran Cada día me enamoran De su cuerpazo Dios mío, matame nunca Desde el día de mi No has podido controlarme Ese cuerpazo tuyo Quisiera comparto Y ya que te lo pones Solá tu ching 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 Ven para tocar No te voy a tocar Cada día me enamoran Cada día me enamoran Cada día me enamoran Esa mujer Para observarte Para tocarte Ven para tocar Cada día me enamoran Cada día me enamoran Eso fue el paso Y esto va dedicado Para todas esas mujeres Que quieren darse Su ballito de sol Pero... Pero... Pero como... Por mi, puede ser ¡Gracias! Gracias.